Tú me acabas de decir que tu abuela, ¿a qué edad fue que empezó a tener? A los 15. ¿Y tu abuelo? Tenía 35, 35. ¿Y no se crearon dos? Sí, sí, pero... Ella tuvo la madurez a los 15 años de edad para formar una familia. Y no fue... Y tu abuela fue una persona... Y tu abuela fue una persona de bien. Y tu abuela fue una persona seria. Y mi tía, por ejemplo, mi tía, yo puedo decir... Lo que pasa es que ella ya no lo es porque se le dio la tierra a sus hijos. Pero ella fue una terrateniente en Jarabacoa. Yo quiero que tú das la extensión de terreno que ella granjeó y se compró. Y fue la que puso a su esposo, ahorraco alto. Espérate. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la que tiraba para adelante y la que empezó a poner negocio de muchachita y a vender y a hacer trueque, pues ella no era el esposo. Pero y ahora con las muchachitas de 15, 14 años... O el marido porque no se casaban. Pero dime tú, las muchachitas ahora de esas de 14, 15, que solamente están en Instagram, en TikTok, moviendo la nalga y la música urbana y demás. Están preparadas como tu té, como lo mío, para poder ser...